Ayer en una de la tardecita, Policía Municipal de Tránsito y Guardias de Seguridad de la ciclovía de Capiata se tomó y llevaron una sorpresa. Resulta que una dama estaba realizando caminatas sin tapabocas y para que pueda caminar en la ciclovía es de uso obligatorio a la mascarilla, ¿verdad? Espacio público con mascarilla. Espacio público, efectivamente. Y le atajaron, le reclamaron para que pueda usar y la dama, en este caso, Ede Leonardo González de Venegas, de 26 años, reaccionó de esta manera. ¡Ay! ¡Bravo, miravo! ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué es lo que vas a hacer con tu celular? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Grabadme vos! ¡Me vas a hacer grabar porque no quiero hacer tapabocas! ¿Entonces tengo que sacar de liability, señorita? ¿Me sigue? ¿Qué vas a hacer? Me vas a hacer tocar... ¡Me vas a tocar! ¡Me vas a hacer tocar! me vas a tocar me vas a tocar me vas a tocar me vas a tocar atrevete dale no me vas a tocar no me vas a tocar Franco no le toque no me vas a tocar y hasta el que está acá acá es mi trabajo no es la forma de venir a hablarme no es la forma de venir a hablarme que te crees que sos? soy agente municipal no, policía municipal no agente, allá este lugar allá dirige trácido ni eso no lo sabe hacer le pones de espalda para dirigir de frente se dirige de frente no de espalda delante de iguaya bueno de esta manera estaba reaccionando la dama Edelonarda González al amigo Franco alquilar una medalla de oro si que paciencia si hay un grave error hay un grave error la gente piensa que le puede maltratar a cualquier funcionario como si fuese no se que si ni siquiera un animal quiero decir porque tampoco los animales merecen maltrato pero realmente es un error gravísimo ese tratar a las personas como si fuese cualquier cosa la paciencia que tuvo le escuchó la reacción de la dama no se justifica bajo ninguna forma porque supuestamente únicamente le reclamó que usara tapabocas porque es la regla para estar dentro de la ciclovía para hacer caminata es la regla hoy día por una cuestión sanitaria que no es un invento de la policía municipal de tránsito ni la municipal de nada es una cuestión de gobierno lastimosamente este nivel de mala educación la verdad que gente de joven de 26 años duele verdad porque quiere decir que los sistemas educativos también es un gran fracaso verdad ah jodidísimo está vamos a escuchar al oficial Isidro González porque se realizó la denuncia en la comisaría octava de Capiata eh según la chica en la ciclovía estaba entrenando estaba rotando y después se le acercó un personal de PMT a exigirle para utilizar eh tapabocas y ahí empezó el inconveniente y así también el personal PMT según su manifestación la chica no quería utilizar empezó a a ser agresiva y hubo diferentes relatos cada uno de sus relatos verdad cada uno de los suyos por supuesto y como alumno casi la mayoría era en las redes sociales estamos viendo un un video verdad donde en el video no se constata era la lesión de por medio verdad pero según la denuncia ellos cada uno sufrió un lesión o sea la chica salió golpeada la chica manifiesta la verdad que sufrió lesión se fue al hospital hacer su diagnóstico así también el personal PMT PMT no 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 no